Cómo resolver un método general de resolución del sistema de ecuaciones diferenciales, lineales, con la que nos enfrentamos tengamos nudos o mallas, porque claro, en nudos también tendremos situaciones que nos aparezcan más de un nudo. Entonces, ahí, ¿no? Y voy a coger como ejemplo, ya digo, las ecuaciones originales. Y eran, si me acuerdo mal me lo decís, R1C, IA menos IB, ¿no? I.B era más 1 dividido por R2C por IA menos IB. Esto es, digamos, de donde voy a partir. Lo que voy a coger es, otra vez, ponerlo, intentar poner esto en forma matricial. Es decir, que tendré aquí un I.A. Ya sé que es… Bueno, voy a… ¿para qué voy a borrar ahí? Voy a dejarlo, a ver si lo veis ya. I.A. Lo he dicho en forma matricial. Este es el vector. Y ahora, una matriz aquí, 2 por 2. Eso es lo que sería el equivalente a lo que hemos hecho el otro día. ¿Y qué tenemos por aquí? Entonces, tendría aquí un menos R1C, ¿no? Más R1C. Aquí tendría más R2C y menos R2C, ¿no? Si no me equivoco. Está bien, ¿no? Entonces, ahora el asunto es… Fijaos, esto es lo mismo que lo anterior. Fijaos que antes yo, a simple vista, dije, pues voy a ver si sumo y resto y así logro tener una sola ecuación desacoplada. En general, tendremos matrices, relaciones de las intensidades, sus variaciones temporales con las intensidades, a través de una matriz que me está transformando. Entonces, ¿cómo logro yo saber cuál es la combinación lineal adecuada? Diagonalizando la matriz. Es decir, se trata de un problema que aparece en física en montones de sitios, que es… Tendremos que hallar los valores y vectores propios. Eso, y ese es el método, digamos, a máquina. Voy a poner aquí. A máquina significa que entonces uno tiene una forma de proceder, mientras que el otro es ver. ¿De acuerdo? Y eso lo hace la práctica. Aquí no hay nada que rascar, siempre cuando uno sepa, como en el método de Cramer, cómo hallar los valores y los vectores propios. Voy a, para que no os quede… Eso debería decir, eso lo sabéis. Vamos a ver si lo sabéis. ¿Qué tendría que hacer para esta matriz? Es decir, que aquí la forma sería y punto, por ponerlo así bonito, m por i. A ver, ¿cuáles son los…? Tendría que cogerme el determinante. Voy a poner ya, para hallar los valores propios, porque para hallar los vectores propios, primero voy a apoyar los valores propios. Tendría menos uno dividido por R1C. Si os dais cuenta aquí, casi es mejor y más para no tener que estar escribiendo R1C. Esto es A, esto es B. Es decir, que tengo una matriz… Menos A, B, y aquí tenía… Uy, perdón. Ah, menos A, perdón. Sí, gracias. Perdón. Menos A, es cierto. Menos A. Y aquí era B menos B, ¿no? Entonces, tendríamos aquí el determinante de menos A menos lambda, ¿no? Se utiliza mucho. Igual a 0. Hace un característica de esa matriz, ¿no? No se le llama así. Jopelín, es que memoria. Bueno, me dije… Bueno, entonces, tendríamos aquí menos A menos lambda por menos B menos lambda menos AB igual a 0. Ahora tendríamos aquí AB más… O sea, todo esto lo podría haber multiplicado por… Bueno, AB que tenemos aquí más A lambda más B lambda, ¿no? Y luego que tenemos más lambda cuadrado, ¿no? Menos AB igual a 0. Es decir, que tenemos lambda cuadrado, saco factor común lambda, lambda por… Lambda más AB. Más A más B. Lo quiero agrupar así, para darme cuenta. Igual a 0. Es decir, que tendría por un lado un lambda 1, si queréis, igual a 0. Y un lambda 2, que sería menos… A más B. O sea, que ahí ya sustituyo. Eso sería, digamos… Fijaos, porque os puse… Ya tengo los valores propios. ¿Por qué busco los… Digamos, qué importancia tienen los valores propios desde el punto de vista físico-matemático ahí. Si yo he puesto… Y por eso le hice a breve esto. Uno está diciendo… Anda, si M es una matriz con costo. Es una constante, entonces separo variables. Por así decirlo. Es decir, que tendríamos aquí I elevado a I sub 0 por E elevado a menos. Claro, ahí, ¿qué número es? Claro, esos son los valores propios. Uno y otro. Por T. Esa es la cuestión. Entonces, necesitamos, para saber, para deshacer la madeja otra vez, necesitamos los vectores propios. ¿Cuál sería, entonces, vectores propios? Ya digo, esto es muy, muy, muy general en física. Mecánica, por todo. O sea, parece… Por eso estos problemas de álgebra, de estilos, se han estudiado tanto, aparte de por otras razones. ¿Cómo hallaría los vectores propios? A ver, dadme una indicación, que ya no me acuerdo. Ahora, ¿qué tendríamos? Claro, o sea, tengo la matriz, ¿no? Tendríamos, era menos A, menos lambda, la que sea, B, B, y aquí tenemos… Uy, perdón, volví a… Menos B, menos lambda, es decir, aquí 1 y 2. Y aquí podría poner, pues, porque estoy pensando, ¿no? X e Y, y esto tiene que ser igual a 0. Pero, naturalmente, los vectores propios no es 1, sino que lo que te dan es una dirección en el espacio, ¿no? Es decir, que si yo tengo un vector propio, uno proporcional a él, es también vector propio. Es decir, que lo que me va a salir ahí son relaciones entre X, entre la… Fijaos que esto sería Y1 y A, y esto sería el papel que juega YB. Es decir, ¿cómo tengo yo que poner la relación de uno con el otro? Es decir, que en un caso sería menos A menos lambda por X más A por Y igual a 0. La otra es la misma ecuación. Claro, porque el determinante es 0. Si el determinante de la matriz es 0, quiere decir que es una combinación lineal uno de otro. O sea, en este caso no queda más remedio que sean iguales o multiplicado por una constante. No, a lo mejor por eso lo hago también con la intención de reivindicar un poco las matemáticas cuando yo estaba sentado ahí. Es cuando uno se enfrenta a las… no sé si os pasa a vosotros. Por lo menos me pasaba a mí, es una cosa personal. Las asignaturas de matemáticas, menudo rollo, perdón por los de matemáticas a veces. Si a uno no le gusta puramente ese tipo de problema, es decir, ¿y esto para qué? O sea, siempre tiene uno en mente, ¿y esto para qué? ¿y esto para qué? Bueno, reivindicar significa decir, claro, es que eso te permite luego solucionar problemas de este tipo. Que ya es física, uno dirá, ¿y la física para qué? Entonces, tendrá que reivindicarme otra persona, ¿de acuerdo? Pero eso ya es otro problema. Bueno, si tenemos aquí entonces que sería menos… Ah, bueno, lambda, tengo que poner, por ejemplo, la 0, ¿no? Lambda 1. O sea, que tendría menos AX, ¿no? Más AY, o sea, que tendría X, está bien, ¿no? Menos AX, X igual AY, o sea, sería 1. Y para lambda 2, lo único que tenéis es que meter lambda 2 y obtener la relación entre… Es decir, que este sería el vector 1, 1, por decirlo así. ¿No? La dirección del espacio 1, 1. Las dos componentes tienen que ser la misma. Proporcionar a eso. El otro, puntos suspensivos. Ya con uno me vale. Y eso es lo que os da la combinación entre las intensidades. Vale, ahora hacemos… Voy a proponer, si queréis, un problema para que lo penséis. Incluso lo dejo grabado para que… Voy a cogerlo aquí del pulse. Tenemos este problema. Es el capítulo 4. Tiene dos que son muy parecidos. Uno cambia… O sea, es uno con dos apartados. Tenemos el siguiente circuito. Esto es R y esto es un condensador de valor C. Y aquí tenemos otro condensador que es igual y otra resistencia que es igual. ¿De acuerdo? Nos dice que inicialmente, este es el apartado A, el condensador de la izquierda tiene una carga Q sub 0. O sea, que este tiene Q sub 0 en T igual a 0. Mientras que el condensador de la derecha está descargado. Este tiene 0 en T igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, como veis, es simetría en lo demás. Y tenemos aquí el tal, cerramos el circuito y nos piden hallar el comportamiento del circuito, como son las cargas, las intensidades. Resolver el circuito. Resolver el circuito. ¿De acuerdo? Y el apartado B es lo mismo, salvo que le añade una resistencia R. Las resistencias son iguales. Eso, ya os aviso, simplifica mucho el problema. Que las resistencias sean iguales y los condensadores sean iguales hace que las ecuaciones tengan una simetría muy grande. Y, fijaos, la figura, los valores. Este problema tiene simetría. Eso se va a reflejar en las ecuaciones que gobiernan este circuito. Es decir, que va a ser fácil resolver a mano. Y si queréis entrenaros a máquina, podéis hacer. Pero vamos, para daros una, decir, que querrá Miguel que aplique los métodos. No, este a mano lo podréis ver directamente. Gracias.